¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Vamoo! ¡What the fuck! ¡A correr, chavales! ¡Vámonos! ¡Me gusto! ¿En serio? ¿Una bomba me ha quitado cuatro corazones? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos! Soy Chuketatenis y bienvenidos un día más a mi canal. Este es el capítulo 22 de la serie Zelda Skyworks World HD y vamos a continuar la serie con donde lo dejamos en el capítulo de ayer. Y bueno, pues vamos allá. Estamos aquí en la mina de Linau ¿Cómo se llama? ¿Mina de qué? A ver, la vamos a ver Mina de... La Nairu El nombre es... Vamos, así que vamos Vamos allá Vamos por aquí Y a ver qué es lo que nos sucede por aquí Vamos a ver ¿Esto qué es? Hay un policía de la voz, eh Mirad Vale Un carrito Podemos moverlo Vale Esto de aquí ¡Hostia! No sé ni cómo lo he hecho Porque es mal electrocutado No sé ni qué ¡Chuy! ¡Chuy! De... ¡Chuy! 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 ¡Vamos! Ah, que solamente es un poquito lo que se le extrocuta, pero luego, mira, puedes darle sin problemas. Madre mía, ¿eh? Esto se podrá mover, pero necesita tierra, tío, o es que no hace falta tierra, no sé. No se puede mover más. Vamos a esperar, a ver. ¿Esto qué es? Ok. No se puede mover más. ¿Y esto? ¿Usted qué es? ¡Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a mover por aquí para atrás... Me imagino que eso le dará a los dos. Tampoco dice nada... Mira, le he dado y brilla, tío. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? Espérate. ¿De dónde sales tú? Estamos transportando el mineral con honorito a la referencia del anario. Será mejor que no toques a esa roca azulada. Es muy peligrosa. Con la tocada. Confirmo que se ha producido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar. Colpear la roca azul provocado con un retroceso temporal que sólo afecta la zona circundante, cuyo aspecto actual es la que tenía en el pasado. Mira, un flashback. Así por la cara. Esas vagónetas se usan para transportar el mineral con honorito que ni te pasen por la cabeza a subirte, ¿me oyes? ¿Por qué? ¡Vamooo! WTF ¿Puedo pasar? Sí, hostia. ¿Quieres trabajar aquí? Pues ya puedes quitarte ese gorro y poniéndote un casco como es debido. Mira, aquí te voy a poner yo el gorro y me voy a quitar el casco de los cojones. Esto se puede abrir. Y... Oh, es bueno. ...compa roja. Perfecto. ¡Duy gente! ¡Hkk! ¡Duy gente! ¡Hkk! ¡Oye, tiene una buena 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 idea! se ven por aquí unos bicharracos con muy mala pinta, como les de por ponerse bien dentro no van a hacer picadillo que se las vean conmigo, venga ¡Vámonos! ¡A correr, chavales! ¡Vámonos! ¡Míralo! Vale e imagino que esto se cogerá con el escarabajo ¡Ahí está! ¡Ahí lo otro! ¡Perfecto! ¡Ah! Bien, vale. Este es el espacio-tiempo. Mira, yo hago así y ya no estoy de este espacio. Aquí ya funciona. Pero aquí sí funciona, vale. Es como un espacio dentro de ese espacio, ¿vale? Vámonos. Vale. Eh, no. Necesito las bombas. Ahí está. Ok. Eh... Vamos a dar alas aquí. Ahí está. El mineral cronológico es la fuente de energía gracias a la cual conocimos nosotros y todas estas máquinas. Si te interesan los cronolitos, deberás pasarte algún día por la enferrería de Andanayru. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno... Bueno, 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 bueno... ¿Qué sabía yo? Bueno, aquí no es posible, ¿no? Ya está. ¡Hostia! ¿Y ahora, tío? Es arena movediza, ¿eh? ¿Quién te está haciendo la cosa? ¡Ah! ¡Vale! ¿Y ahora, si lanzo esto aquí? A ver... Más para atrás. Ahí más o menos. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Vale. 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 Ahí está. Vale. Hay que jugar con esto Mira Aquí hay más cositas Esto es algo que hay aquí Una rupia roja Vale Solamente me he encontrado con estas semillas Y ya está Vámonos Ah, está por culo ¿Ya está? Y yo creo que esto es un gran pecho, pero no hay nada que hacer. No, ni nada. 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Todo por culo! Para coger eso está difícil, ¿eh? Voy a intentarlo. ¡Ah! ¡Hostia, de cachondeo! ¡Vala! ¡Vas por culo! ¿Ahora qué? ¿Eso qué es? ¡Vamos! ¡Ala! ¡Os pasa! ¡Vamos! 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 ¿En los huecos estos para que sirve? No se, no tengo idea. He venido de allí, quizás... ¡Me gustó! Madre mía, chaval... ¡Vale! Tiene que ser por otro lado. Es más cerca allí. ¡Vale! 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 ¿Se va a hacer un daño? Vale, eso no va a hablar. Vale, te lo llenando ahí, tú. creo que ya está vale como esa va dirección hacia allí imagino que si hago así no pero tengo que poner la mejor a ver supongo y si no le doy espérate y ¡Ahhh! Y... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Pero así nos voy a poder! ¡Ahhh! ¡No! Vale, conduce a un cofre que está a lo alto Que hay veces por aquí Vale, ya se olvidaste lo que conduce Pero es la historia esa, tío Que no sé cómo acceder allí, tío Si hago así, no vale para nada Y eso se para ahí, tío Es que las rocas esas están ahí dando por saco No A lo mejor En serio Una bomba me ha quitado Cuatro corazones La bomba es muy fuerte ¿Has visto la curva que ha hecho y ha funcionado? Ah, que depende Depende de lo fuerte que lo tire, ¿no? ¿He visto? A ver Ha llegado hasta allí, eh A lo mejor le da Hostia, a lo mejor le tengo que dar con la bomba otra vez, ¿no? A ver A ver A ver si le da Sí, le ha dado Perfecto Acostado, eh No hermano No, ¿no? Uh No, no, no No, No ¿Esto te ha dedicado a estudiar con la luita? No... No me olvides de escuchar. No me equivoco, pero no me valen la casa de alguien, pero... ¿Habas de eso? Hace una revolución, porque hay algo que quiera que se pueda desesperar. Que buena. Que buena. La Guardia. ¡Suscríbete! ¡El objeto perdido de la diosa! Cuentan que se le cayó a la diosa hace mucho tiempo. Es un tesoro legendario. Pues ya está. Tengo que ir para adelante y para la derecha. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, sí. Así que nada. Lo dejo por aquí. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Y nada, si os ha gustado, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!